Mirá Beto, si la tenés que arrasar a la pendeja la va a arrasar El programa está yendo bien, la torta está creciendo y mientras más crece la torta, más crecen las porciones y más crece la gula Así que eliminá la pendeja Aire, vamos ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a su nuevo horóscopo En el día de hoy tenemos el signo de Virgo y vamos a dar como siempre estos consejitos ligados por nuestros astros para que sus vidas dejen de ser este recimo de actos miserables que son hasta ahora porque tu vida no depende de vos tu vida depende de la adivinación de los astros Vamos a empezar con ocupaciones y negocios para los varones Vamos a ver qué depara El Sol es Leo, avecina buenos resultados para la venta de Mojarra en camino Punta Alana El negocio de modelos prospera en forma notable tras crecimiento de la demanda en Chile Le mandamos un saludo muy grande a Jessica Sirio Muy grande el saludo Ocúpese de su pulcritud El resorte de su calzoncillo ya no puede resistir al paso del tiempo y se quiere entregar Bueno, entregarse jamás diría un emblemático ser humano Y por último retome sus clases de esgrima con Diego de la Vega Bueno, gran espadachín gran héroe de tiras juveniles y mucho mejor persona No quiero hablar de Bernardo porque no quiero quebrarme, ¿no? Hablamos con la salud para las mujeres porque una mujer sin salud es prácticamente un pan sin manteca Nosotros no solamente nos importa la anatomía de todas ustedes sino que también nos importa su salud que por dentro se encuentren bien Por eso estos consejitos de salud que dicen así Un feroz catarro ataca su organismo dejándole el pecho tomado Se compra los electrodos de Jessica Sirio creando la manzana que mordió Adán en el paraíso Bueno, estamos en un nivel de poesía que es difícil de superar Digamos, hay una altura poética muy grande donde acá se refleja la cola, el trasero de la jovencita como la manzana de Adán y seguramente hay una serpiente ahí que va a generar que Adán la muerde y se vaya del paraíso Inicia clases de Taewoo recibiendo una propuesta indecente del negro forzudo creador de la disciplina De generado, yo digo Sale a caminar a la plaza del barrio a la tardecita recibiendo todo tipo de groserías ¿Cómo estamos de tiempo, Beto? Estamos bastante bien todavía Bueno, antes de ir a la próxima teoria que es el amor vamos a hacer el comercial de la fecha porque el programa se va para arriba y estamos con mucho apoyo financiero Decime si a vos no te pasa que salís los fines de semana si estás cansado que la bebida alcohólica que te compraste no te pega ¿No estás cansado de querer irte a dormir sin saber dónde estás parado y en realidad irte a dormir con mucha conciencia de lo que está pasando? Yo estoy muy cansado de eso Estoy cansado que las bebidas me mientan con su duración alcohólica por eso yo tomo Moscato el Abuelo Ponchame, ponchame Beto, ahí se moscato el Abuelo ¿Por qué? Porque Moscato el Abuelo es una bebida que está seleccionada con básicamente las mejores bodegas de alcohol etílico del país por eso yo y toda la producción cuando queremos terminar del monio tomamos Moscato el Abuelo Acá tenemos se lo vamos a dar al camarógrafo al tigre que está saliendo de la graja hace unos días vas a volver a ser el que nunca tuviste que dejar de ser Bueno, ahora vamos con el amor para los varones a ver qué depara, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos increíblemente de tiempo, el minuto a minuto estamos en 24,9 ¡Avectacular! Estamos ganando ahora 2 a 2 en este momento Intenta abordar a la jovencita de la estación de servicio y ésta nota la mirada perdida en sus calzas Bueno, la plasera del estación de servicio es un tema aparte que tocaremos otro día Traicionado a último momento por el amor de su vida recuerda la desgracia de Imhotep con Anaxunamun Bueno, emblemática de escena de la momia, ¿no? Donde Imhotep está por caer a un pozo donde se encuentran espíritus de todo tipo y color y Anaxunamun en vez de rescatarlo lo deja caer y Imhotep grita ¡Anaxunamun! con la mano acá en una escena que destroza mi corazón A ver, ¿qué más? Experimenta algo similar al film como si fuera la primera vez pero en su caso droga a la jovencita para que lo olvide momentáneamente Gran película de Anzandra Remonta un barrilete con su número de celular obteniendo bucheos merecidos Bueno, a veces la desesperación puede llegar a estos niveles, ¿no? Ahora vamos con la sorpresa para la mujer Un joven apuesto y valiente Rescata a su conejito Astor de las manos de los secuestradores Muy bien Astor se encuentra asustado y falto de zanahorias pero entero para pasar este mal trago Desde acá, como siempre, un saludo muy grande a Astor que es un conejito por demás carismático, ¿no? El protagonista de Crepúsculo muere tras atentado con explosivos en la franja de Gaza Bueno, la cantidad de chicas que se están muriendo en esta noticia Y por último, Luciano Castro muere calcinado en las filmaciones luego de un incendio en Polka Bueno, el bombero, toda esta cuestión marquetinera que se está dando, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a los llamados de la gente pero antes que tenemos Antes que tenemos el sorteo del día de la fecha Ingresa la cuponera Está ingresando la cuponera Ufa, se me atrabó un poquito la cuponera Ufa, la cuponera Se le cayó un papel, no es fraude Quiero que no es fraude Vamos a hacer el sorteo Acá vamos a mostrar la cuponera Y algunos de los gatitos Algunos de los gatitos A ver, no veo nada Ufa, se nos atrabó, se nos atrabó A ver, algunos de los gatitos Eliana, por favor Ahí está La ganadora es Carla Agüero Abajo dice alias la Colo Desconocemos por qué nos manda el apodo Vamos a ponchar acá ¿Se puede ver? Carla Agüero Vamos a tapar Vamos a ver, esto se está combinando muchísimo Bueno, ganó Carla Agüero Vamos a ver los premios Tienen para elegir Un doble premio Como primer premio Un adaptador No cualquier adaptador Segundo premio Una foto mía Foto mía a los 3 años Fíjense el pelo Parece la foto de Hitler Cuando era chico Así que Coloradita Tienen para elegir estos dos premios Pero antes de Que la colorada pueda recibir su premio Es necesario constatar los datos Con la escribana ¿Cómo está escribana? ¿Cómo está? Muy bien Fin de semana bien, ¿no? Qué lindo, qué lindo Le coge el nuevo gusto A la escribana hermosa El mozo le coge el nuevo gusto a escribana A ver, vamos constatando Colores Carla Agüero Ciudad de la Plata Sí, sí ¿Está todo bien escribana? Muy bien escribana Fin de semana bien? ¿Intercambio? ¿Intercambio de parejas bien? Claro Usted una amiga Y dos escribanos más Bueno, lo bueno es que se certificó Que cada cosa está en su lugar, ¿no? Bueno Bueno, escribana Bueno, muchas gracias Hasta la semana que viene De vuelta Muy lindo el gusto La escribana divina Cada día más linda Ahora vamos con los llamados de la gente Que están explotando Las líneas telefónicas Tuvimos que ampliar Nuestra capacidad de red Y agregarle características A la tecnología 2 Porque es increíble El primer llamado Hola, soy Ornella de Ituzangó Tengo 25 años Y fui elegida a Colarif Te veo siempre Y quiero tener una chance En tu programa Vas a tener todas las chances, Ornella Todas las chances Por otro lado tenemos a Pedro Hola, soy Pedro de Formosa Mostra tu verdadera cara Sos líder espiritual en el Chaco Y te hace llamar El zar del panuelo sagrado No sé de qué está hablando Pedro de Formosa Vamos a bloquearle el número Por último Ivancito Soy Elena de 35 años Te veo cuando mi marido Se va al trabajo Quiero participar por el sorteo De tu slip Con la trompita Y orejitas de duplo Bueno Lo vamos a agregar al sorteo Eliana de 35 años Y está muy bien Bueno, ahora vamos a terminar Pero antes de terminar Vamos a hacer el jueguito El nuevo jueguito Que ya se estrenó En el periodo pasado En el programa pasado Que consta de adivinar Una cuestión que parecería Muy complicada Pero en realidad es muy simple Y el premio es hermoso En este caso tenemos una Ferrari Descapotable Con Demi Mura dentro Además tenemos el 20% Del paquete accionario De Apple Y por último Tenemos una cena Con Charlotte La hija de Canigia Donde el champagne Lo va a pagar ella ¿No? Vamos a poner el jueguito Un segundito El jueguito es muy simple Muy simple Hay que adivinar Cuánto hace que no se le cambie La pila a este control remoto Vamos a tener una juguita Como siempre El tiempo que hace Que no se le cambie La pila A este control remoto Si quieren pueden ver las pilas Para que les dé una ayuda temporal ¿No? Yo creo que Esto me parece que es mucha ayuda Pero vamos a darle un poquito más El tiempo que hace Que no se cambie la pila A este control remoto Va desde un rango de 17 días A 6 años Quien adivine Va a ganar todos los frenos Antes mencionado Bueno Desde ya les agradezco muchísimo La atención Y nos vamos a ver En el próximo programa Donde un horóscopo Encauce Sus vidas Desde ya muchas gracias Hasta luego